Hola amigos de Youtube Uff lagazo Hola amigos de Youtube Comentando yo Vamos a ganar la nueva moda Y la nueva modalidad de De hypixel no es nueva ya de rato la sacaron Pero yo como soy novato Apenas la vengo a sacar hoy Sabes Y me pegan No se algo me dice que perdimos Pero es que ahorita vamos a proteger esto Y ya vamos a ganar I'm sorry compañero I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry Jaja ¿Qué? ¿Nuele murió? Uy ese man quien es Ese man es Jesus Ese man es Jesus Epa Me llevan los dos Me los llevan los dos Y Me los lleve a los dos Ostras Me mataron un poco digamos Ojo Y mi amigo no lo veo Me quedo atrapado ahí Me quedo atrapado ahí Yo aquí matando a lo bestia Ay, 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 ay Algo que no puedo ganar nunca Nunca ganó, nunca ganó Nunca ganó, nunca ganó Y te maté Y te maté No, que hice un looper Ostras, pero mi amigo ¿Qué es lo que está haciendo? No, por Dios Vamos a morir, vamos a perder, vamos a perder Nooo Amigo, por Dios, pero levántate Despiértate, amigo, por favor Llevo 8 kills Levántate, por favor, amigo ¿Pero qué te pasa? Madre mía Madre mía Se cayó A ver, por aquí hay alguien Muy sospechoso Qué oso Muy bello, eh Muy bello, eh Muy bello de tu parte Muy bello de tu parte Eh, ay Nooo Cómo me caer ahí Cómo Ah, ah Epa Ay no, se me pasó Se pasó Me cago en todo Pero es que mi compañero no sirve para nada Bueno Tranquilo Blooper lleva 11 kills Que es lo más poderoso que has visto en tu vida Ahí Sáquete Mira, es que llega Es que llegan los cabrones Llega Nooo Ganada, no GG Pues cómo es posible eso Mi amigo no hace nada Hombre Eh, pana Momentos incómodos Momentos de todo Bueno, vamos a la otra partida a ver si la ganamos Porque mi compañero es una mierda en este juego O sea, no gana Es que no gana, tío No gana No gana O este mapa se ve cool Ah Este fue uno de los primeros, creo Que ya el juego lleva harto tiempo Pero Blooperide como es pendejo Graba lo último y nunca graba lo nuevo O sea Me cago en todo Vamos a ver Y ahora vamos A navegar Por los siete mares La 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 Ja ja Ganamos un punto Esta partida, esta partida pinta bien compañero Eh Cómo se llama el amigo A ver Uff No salté Qué tristeza Qué tristeza, hostia Mi compañero anda muy potente Cómo se llama Se llama Showa ¿Por qué todos se ponen los nombres tan raros? Que uno ni los puede leer Es que no entiendo, coño No entiendo, no entiendo, no entiendo Oh Oh Mi compañero anda a tope Esta partida, esta partida pinta bien Esta partida No he hecho nada yo, pero pinta bien Ah Ah Este, mam Le gusta hacerse ser gracioso, ¿no? Hostia Quien entró a nuestra isla No entiendo Yo, 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 yo estoy defendiendo, tío Viado sin ver Viado sin ver Viado sin ver Ah Voy a tomar una miniatura Giro una miniatura, a ver que se venga Que se venga, wey Eeeepa Eepa 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 Yo creo que hubo una insuficiente miniatura la vez que tomé ahí Y... sáquete Y no, me callo Nos caímos Es que somos estúpidos Ajá Esta partida Pinta bueno Viado sin ver 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 Ay, justo cuando le iba a tirar a veces, justo mi compañero lo mata, lo tira, yo que sé, coño Bueno, sigamos Viado sin ver Viado sin ver Viado sin ver Jejeje Te caíste, cabrón, no Te caíste, futico Por fin ganamos una... Ufff, plagazo Por fin ganamos una partidita, eh Por fin Jejeje Me abuelo, pesado Hostia Es que últimamente la peña está potente en estos juegos Es que hay gente que... que le gusta más el Hypo Oh Aquí viene el barco del... Aquí viene el Piratas del Caribe 2.0 Bueno, lo que va a hacer aquí es hacer puente a la loca Eh... Así no nos pueden ganar tan fácil Y llegó... ¡Ay! ¿Qué hice? ¡No, Looper! ¿Qué estás haciendo, güey? ¿Qué estás haciendo, güey? ¡Esta partida era tuya, güey! ¿Qué hiciste, güey? ¡Ay! Era para anotar... ¡Tres goles! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Madre mía, compañera, Willy! ¡Uh, la maté! ¡Compañero, vamos a comer una manzana y vamos a la guerra, compañero! ¿Por qué no? ¡Madre mía, me pegaron unos flechazos de la hostia! ¡Uh, se vinieron, se vinieron! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, lo tiré! ¡Lo tiré! ¡Ay, ay, ay! ¡Me siento tan contento! ¡Me siento tan contento! ¡Ay, ya me quitó la felicidad! ¡Ay, ay, no, 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 no! ¡Compañero, ayúdame! ¡Huele! ¿Cómo es que lo hago? ¡Qué no estoy haciendo! ¡Huele! ¡No, está yo solo aquí! ¡Me van a matar, tío! ¡No, no, 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 no! es que no entiendes que no pueden matar a nadie o que digamos que a que pegamos a alguien madre mía llevo cuatro kills esta partida pinta bien por dios compañero porque es que no sirve para nada me cago en todo en serio lo tiré con la mano sabes hay no que hice por dios que te pasa en el cerebro últimamente pero de qué estás haciendo wey pégale sus cachetaditas y no es que esas partidas andan súper raras no voy a tomar una miniatura aquí lo siento mucho compañero con tenía que tomar la miniatura y tranquilo que aquí no pasan estos hueones y aquí no pasan aquí no pasan pero por qué pasan no está complicado no llama ultra instinto activado me quedaré callado para concentrarme callado y le pegó con el arco es que eres tonto blooper eres tonto blooper es tonto nos ganaron no ganaron pero qué coño porque nos ganan por dios por qué por qué por qué por qué porque los toca porque digamos que este compañero un poquito pocho o sea no mandado el equipo o la mente que no creo a que me toca con este es que no tengo con él y porque dice porque no porque el nombre dice todo el nombre me dice él es no el en el en el en el en el que hace blooper salte rápido llega wey jajaja ay apuntó para nosotros jajaja que yo sabía blooper eres el mejor blooper eres el mejor ya no tienes que jajaja ah se van a estar solo ah no hay un arquero por allá madre mía compañero a salgo serio me cagas en todo madre mía y no se calló estas personas que yo digo no estas personas son repío hostia que eso se va ojo o no intenta hacerlo por los lados como hacen los pro no 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 lo intentes por favor es un manco manolete compañero dale tú puedes para ti esa guerra la ganamos juntos compañero ojo compañero willy y no se cae pero si me entiende no eres servicio o qué me cago en todo en serio ya llevo 11 minutos grabando ojo ojo y se va y se va y se marchó se marchó hoy compañero espero que lo mate no lo mato es que en serio tienes que suman eso complicado no matan a nadie pero por dios es fácil pues para el típico pro que dice no estoy fácil por tú le de la cara inocente ajá jaja que que acabo de pasar ahí un momento otro me he teletransportado por dios ojo no son hat no son hat son bugazos que pega a veces el juego y vamos compadrete que haces compadrete dime dime tú compadrete en los que haces y hay alcohol colgó nada no 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 yo no 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 yo no 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 me las creo no me las creo por dios no me las creo esta partida pinta bien 嗚呼 pues no me puedo mover se me la quea todo por dios no porque por dios por qué por qué pero usted me quien es que y que va vivo y que va vivo y que va vivo y que va vivo pero por qué no salta mi muñequito no jojo esta es la diferencia no ya no pero ultra instinto entre 2 1 vamos para allá como eran chicos aquí vamos a perder pendejamente porque mi compañero es un novato sabes mira mira compañero tenemos ahí pero mira pero mira pero es que los dos siempre por dios chicos para hasta aquí el vídeo y espero que les haya gustado montonizo y nos vemos hasta la próxima porque me quiero ir llamando